El arte inmersivo aterriza en Valencia de la mano de la Fundación Hortensia Herrero. La Marina de Valencia vuelve a ser el escenario escogido para albergar esta instalación audiovisual de la mano del artista y diseñador, Israelí Ron Arad. El proyecto es dar a conocer a los valencianos y a todo el que quiera pasear por aquí el arte. Entonces la Fundación Hortensia Herrero, de la que soy presidenta, trata de conseguir ese objetivo. Esto es una exposición muy innovadora porque ya es audiovisual. Entonces es lo que toca hoy en día, estar en estos proyectos más rompedores. Otra cosa más, es distinta, pero es, no sé, estoy muy ilusionada porque sigo haciendo el mismo objetivo, pero con otra versión. Creo que es más, hay que meterse dentro de la obra, que es muy divertida, es otra manera de ver el arte y Ron Arad es hoy en día uno de los mejores diseñadores del mundo. Tengo un equipo tan maravilloso que es un currante y lo que en otros sitios tardan casi un año aquí lo hemos hecho en tres meses y medio, pero sí que ha costado y en dinero también. Esta obra de arte inmersivo se trata de una cortina de ocho metros de altura que avergará proyecciones musicales de diferentes videoartistas. Es una pieza de hace diez años, yo Ron lo conozco desde el 81, somos muy 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 amigos, le descubrí Valencia y sobre todo Formentera y esta pieza lo bonito que es, que es cuando empezó la, esto que yo le decía, pero Ron como lo vamos a hacer esto, porque me dijo quiero que me hagas una animación en esta especie de pantalla 360 grados. También es muy de Ron porque está pensada para enfrente de su estudio en Chuck Farm Road, ahí está la Ron House que le llaman, que es una antigua estación de estos de trenes que le daban la vuelta y los arreglaban o algo así, y luego lo reciclaron, yo de hecho en el, creo que fue en el 68 o algo así o por ahí, vi a Pink Floyd allí y tocaban, hacían, y ahora es un teatro, entonces le pidieron, hazme una pieza aquí, por esto tiene esta altura, porque es la altura que tiene este espacio que ahora es un teatro, pero era una construcción muy industrial para ferroviaria, para los trenes, entonces a partir de ahí Ron se ocurrió este punto que sabe mezclar muy bien la tecnología con romper también lo de la pantalla, de que puedes estar dentro, puedes estar fuera y el que las imágenes te están envolviendo, entonces pidió a bastantes amigos suyos, diseñadores, cineastas, poetas, y cada uno le hicimos una serie de piezas, entonces es como, como si fuera un cine redondo, pero al principio yo decía, pero cómo vamos a hacer que se vayan fundiendo todos los, y bueno hoy en día ya es los mappings y todo esto ya está muy desarrollado, pero hace diez años realmente fue, pues hubo que hacer programación y todo este tipo de cosas, entonces yo aquí presento, bueno me han elegido dentro de todo un catálogo de piezas que hay, de diferentes artistas, pues hay una pieza que le hice sobre, todos los colores son bonitos, la gente va paseando y se encuentra con esta maravilla, y que además es con nocturnidad, que mola mucho más, es este punto de, y el punto también de encontrarse un regalo, y esto que es, y lo ves enseguida con los niños, ya veréis, o sea, yo vendría, vosotros que soy periodista, de aquí a dos, cuatro días, y ver la reacción de los niños, en cambio los adultos van de, oh, esto es arte, no, tal y cual, los chavales van, entran, salen, guau, se ponen, es fantástico, da mucho juego, y creo que está muy bien elegido al lado del mar. Hasta el próximo 28 de agosto el público valenciano podrá disfrutar de manera libre y gratuita de esta obra de arte inmersiva aquí, en la Marina de Valencia. Gracias. 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 Gracias.